Teníamos que elegir nuestras filósofas de cabecera, me he debatido mucho entre si elegir a la cínica griega y parquia, a Arete de la escuela de Cirene, si en elegir a Donna Haraway, a Signora Federici, o de cantarme por esa cínica contemporánea como es Virginie de Poix, a la que he elegido finalmente por hablar de todas las excluidas de la sociedad en contra de lo que manda y demanda el heteropatriarcado en una mujer, que es una buena chica que se comporta siempre de la manera esperada. Y así comienza su teoría King Kong diciendo que habla para todas aquellas excluidas y por qué están excluidas. Porque quizá pensar desde la condición femenina sea la única condición actual para poder seguir pensando de otra manera.